El anarquismo para nosotros es una herramienta válida en la medida que dé propuestas políticas a las demandas populares, a las demandas sociales. Si no, simplemente sería un bonito tema de discusión filosófica, teórica. No es otra cosa que socialismo, pero es socialismo basado en la noción del trabajo dentro y por la libertad. O sea, hay que hacer la diferencia entre el anarquismo y el sindicalismo, son dos cosas, ¿no? Los anarquistas cuando nos entraban dentro del sindicalismo es lo que se ha llamado el anarco-sindicalismo. Son dos cosas diferentes. Serán tal vez las hordas de Bárbaros Atila o lo serán los negros que nos mandan a la muerte. Las hordas de Bárbaros Atila. La policía presidía a los demoreros entre los panllebrales en la matanza de Chicago. Tanto que la marcha del quinto centenario al movimiento de Colón, que en realidad pasó a Colón, fue una... digamos, fue nuestro mayo francés, por decirlo de nuevo. El gran golpe, para llamarlo de alguna manera, va a ser el primero de mayo de 1905, que se le conoce como la Pascua Roja, en la cual ya va a haber prácticamente un discurso anarco-sindicalista que está irrumpiendo, apoyado también por una suerte de discurso anarquista. Entonces hay grandes movilizaciones, manifestaciones, vuelvas, paros y matanzas. Señores trabajadores, aquí, en todas partes juntos. ¡Suscríbete al canal!